Hola como están gente de Youtube espero que bien el día de hoy les voy a enseñar como poner el Rayo McQueen en los vídeos gacha. Les presento para que para que vea como se mueva Rayo McQueen pesetate. Hola a todos yo soy el Rayo McQueen con mi dueño les va a enseñar como ponerme a mi en los vídeos gacha. No perdemos tiempo McQueen vamos con el vídeo. El vídeo anterior yo les recomiendo usar la aplicación Pixart la aplicación lo puede encontrar a la Play Store. Para fácil encontrar los movimientos del Rayo McQueen escriben Cars 3 así van a encontrar dale movimiento. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y descarga los movimientos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo les recomiendo usar la aplicación para darle movimiento al Rayo McQueen Kinemaster. ¡Suscríbete al canal! Vea como le hago para darle movimiento al rayo McQueen ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!